No, pues así se... ¿Entrevistamos a una? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hermano! ¿Cómo te gusta? Aunque no debe ser, nomás se vea. ¿Eh? Esta gordita que viene de ahí. ¿Dónde estás? Un saludo para México. ¿Cómo ha sido un saludo? ¡Hola, México! ¿Cómo ha sido un saludo? Sí, sí, sí. ¡Dale hola, México! ¡Dale hola! ¡Sí! Así que tú le dices. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¿Y tú? Ok, es que tengo que grabar todo. ¡No! ¡Dale hola, México! ¡Dale hola! 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 ¡Dale hola!